Arribó a la Rioja el coordinador de cambio climático y representante argentino ante la ONU, Daniel Calabrese, quien destacó ante el gobernador la tarea realizada por la provincia con la generación de energía limpia a través del Parque Eólico Arauco. En un acto encabezado por el ministro Néstor Bosetti, se realizó el sorteo público de adjudicatarios de las viviendas de los planes Techo Digno 1 y 2, inscriptos en el Padrón Único de Vivienda en el año 2004. En su visita a Castro Barros y Arauco, el ministro de Desarrollo Social Marcelo del Moral concretó la entrega de materiales para los centros de apoyo escolar de la zona, una ayuda económica a la Escuela de Fútbol Pocho del Moral del Club Atlético Villa Anillaco. A través de la Secretaría de la Gobernación, se concretó la entrega de ayudas económicas a 11 familias del barrio San Jorge. La iniciativa apunta a facilitar obras en las viviendas, lo que permitirá mejorar considerablemente la calidad de vida de los vecinos. Autoridades de la Agencia Provincial de Seguridad Vial se reunieron con empresarios de boliches y locales nocturnos para avanzar en la implementación de la medida denominada Conductor Asignado, como una forma de disminuir los índices de sinestralidad vial.